Desplazado de amor, desplazado de amor, ¡allá! Una vez a donde llego, no tengo último amor, yo no sé lo que ha pasado Un terrorista ha llegado, me sacó de su corazón, ¡ay, muero de amor! Un terrorista ha llegado, me sacó de su corazón, ¡ay, muero de amor! ¡Ay, muero de amor! ¡Ay, muero de amor! Por ti, mujer, me muero de amor Un terrorista ha llegado, me sacó de su corazón, ¡ay, muero de amor!